¿Sabías que podías perder los dientes sin que estos tengan caries? Existe una enfermedad que ataca directamente a los tejidos que sostienen el diente. Esta enfermedad se llama periodontitis. Y por otro lado tenemos otra enfermedad que ataca directamente a las encías, llamada gingivitis. Para entender mejor estas enfermedades, primero debemos conocer cuáles son los tejidos de soporte del diente. Primero veamos la encía, el cual es este tejido rojizo muy conocido por todos y que rodea a los dientes. Tiene la función de revestir, protegerlos y funciona para mantenerlos en su sitio, ya que de este tejido emergen múltiples fibras que van hacia el diente. Luego tenemos esta otra estructura anatómica llamada hueso alveolar, el cual como su nombre lo indica es hueso, que mantiene anclado a los dientes tanto al hueso maxilar como a la mandíbula. Este hueso es importante para mantener la estabilidad y proporcionar una base sólida a los dientes. Y finalmente esta última estructura anatómica llamada ligamento periodontal, el cual es un tejido que se encuentra conectando el diente en la porción de la raíz con el hueso alveolar. Este ligamento funciona como un amortiguador de las fuerzas de masticación. Ahora vamos a explicar la diferencia entre la periodontitis y la gingivitis. La gingivitis es la enfermedad que afecta directamente a la encía, causando enrojecimiento, hinchazón y sangrado de estas. La principal causa para que esto pase es la acumulación de placa bacteriana en los dientes. Y como hemos visto en videos anteriores, la acumulación de placa bacteriana se debe principalmente a la mala higiene bucal. Si te interesa saber más detalladamente cómo se forma la placa bacteriana y se transforma a cálculo dental, te invito a ver el video anterior. La periodontitis en cambio afecta no solamente a las encías, sino también al hueso alveolar y al ligamento periodontal. Y como mencionamos anteriormente, este conjunto de tejidos mantienen anclado el diente al hueso. Por ende, los dientes al perder anclaje se irán moviendo poco a poco hasta el punto de poder perderlos. Además de ello, la periodontitis ya no puede ser curada completamente una vez que está instalada. Solo puede ser controlada y el daño causado ya no puede revertirse por completo. Diversos estudios han demostrado la relación directa entre la severidad de la gingivitis y periodontitis con la cantidad de placa bacteriana. Es decir, a mayor placa bacteriana, mayor será el grado de severidad de estas enfermedades. Sin embargo, en ocasiones muy particulares, estas enfermedades periodontales no se relacionan con la placa bacteriana. Por ejemplo, durante el embarazo, hiperplasias gingivales ocasionadas por fármacos, alteraciones de las encías ocasionadas por enfermedades como el VIH, entre otras condiciones. Si quieres saber más sobre enfermedad periodontal no relacionadas con placa bacteriana, déjamelo saber en los comentarios. Y finalmente, hablaremos del tratamiento. Este depende del grado de avance de la enfermedad. Entre ellos, puede incluir la limpieza dental profesional, el raspaje y alisado radicular, y en casos más graves puede incluir cirugía periodontal. No podemos olvidar que la fisioterapia es parte importante para poder controlar la enfermedad. Ya, ¿pero en qué consiste la fisioterapia? Consiste en hacer entender a los pacientes la importancia de tener una buena higiene oral, con la técnica de cepillado adecuado, el cepillo adecuado, la duración correcta, el buen uso del hilo dental y el buen uso del enjuague bucal. Si te sirvió el video, ayúdame con un like. Si quieres ver más contenido, suscríbete al canal. Y si conoces a alguien que le pueda servir, comparte la información. Nos vemos.